Muy buenas gente, estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal, estamos en Hungría con el F1-23, vamos a correr en un Garo Ring y bueno pues ya sabéis que abajo en la descripción del vídeo tenéis un enlace a Instant Gaming por si queréis comprar videojuegos pues ahí los tenéis bastante baratitos, si lo compráis a través de ese enlace estaréis colaborando y apoyando al canal de esa manera yo podré traer contenido nuevo, también tenéis mi Paypal por si queréis hacer alguna pequeña donación Bien, pues esa es la estrategia que tenemos, blandas y luego medias, así que vamos a ver qué tal, salimos atrás del todo, última fila porque la verdad que no sé por qué, pues no he podido hacerlo mejor en la Quali, así que a ver si se da mejor en carrera y hacemos... Cuidado, hacemos ahí una de nuestras remontadas A puntito ahí de llevarme a botas Estamos 12, el 12 Hemos adelantado unos cuantos puestos Partimos el 19 Los 7 puestos, ¿no? Si no me equivoco No está mal Tenemos aquí a Wang Yujou Vamos a ver lo que tardamos en adelantarlo 18 vueltitas al circuito de Ungaro Ring Cuidado ahí que patino Usa más el botón de adelantar Toca aprovechar esa energía A empresa La media La media La media Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno pues DRS permitido. A ver si con eso podemos empezar a subir más posiciones porque me está costando tela. Pensaba que iba a ser algo más fácil, más sencillo. Pero no, no está siendo como en otras carreras que hacía buenas remontadas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ojo porque tengo ahí récord del primer sector. Increíble. Gracias. Venga. Vamos ahí bien adelantando a Joe. Vamos a ver. 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 En esta vuelta, en esta vuelta. Adelante. En esta vuelta, en esta vuelta. En esta vuelta, en esta vuelta. Y ahí van. Una parada sencilla. Ha ido todo sobre ruedas. Ningún problema para Alonso. A ver, no pises la línea blanca a la salida. Si entras en la pista, nos penalizarán por maniobra peligrosa. No. 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 ¡Gracias! El coche de delante va a 2,6 segundos. ¡Gracias! 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 Portobás. 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 Vale, ve a recoger goma y tráela a casa.